Informar a la opinión pública que hemos detectado irregularidades en la venta de municiones en una armería de nuestra ciudad. Ustedes recordarán que en octubre de 2014 enviamos al Consejo Municipal una ordenanza que establece un sistema muy riguroso de control de la venta de municiones, armas y otros elementos controlados. Primero, previo a eso habíamos suspendido detectadas algunas irregularidades durante un periodo la venta de municiones y armas, cosa que provocó incluso el cierre definitivo de algunas armerías. Este sistema comenzó a funcionar, es un sistema único en el país, informático que nos permite tener online y en tiempo real la venta de siquiera una munición o un arma, y eso nos permitió reunir información durante todo el periodo. Terminado el año 2015, hicimos una comunicación a los más de 800 ciudadanos que estaban registrados en el sistema y que habían realizado alguna operación. Y resultado de ello, 3 ciudadanos se comunicaron con nosotros para decirnos que la información que nosotros decíamos contar en el sistema no coincidía con la realidad, concretamente que ellos no habían comprado municiones y que por lo tanto querían ponerse a disposición para ayudar a una eventual investigación porque el sistema, según la armería, informaba la compra de municiones que ellos decían no haber realizado. Ustedes saben que la compra de elementos de tanta sensibilidad como las municiones y las armas tiene un procedimiento, en el procedimiento interviene el asentamiento en una tarjeta de legítimo usuario que quienes están habilitados para comprar poseen, en la investigación que realizamos nos demuestran que estas tarjetas no tenían la carga correspondiente y más de 540 municiones no estaban asentadas correspondientemente. La propia ordenanza autoriza multa, clausura transitoria e incluso el retiro de la habilitación en su caso si la falta es suficientemente grave. El pájaro loco.